Mateo 22, 37 Y Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Dios, hermanos, es amoroso. Nos dio el libre albedrío, porque sin Él no podríamos elegir amarlo o amar a otros. Él nos ayuda a crecer en nuestro amor para que podamos luchar más fácilmente en las batallas que se nos presentan en nuestras vidas, ya sea por nuestras propias malas decisiones que hayamos tomado, o de lo contrario, porque la vida a veces nos da lecciones o aprendizajes que nos hacen crecer, nos hacen crecer en nuestro espíritu. Con todo eso vamos a avanzar hacia el reino de Dios. Estamos encaminados a seguir la ruta del Señor tras las huellas de Jesús. Nunca nos olvidemos, hermanos, que Dios es un Dios de amor, un Dios de comprensión, un Dios de misericordia y de bondad. Amén. 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 Amén.